Es tu culpa ¿Y con quién te vas? Con nadie Es la última vez que vuelves a toparme en tu vida Sé que mañana escucharás esta canción Sé que mañana escucharás esta canción Me salió del alma y del corazón Un millón de cosas se pintaron para los dos En una casa de ilusiones de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar Hoy me quedaré, hasta el amanecer, esperándote Sé que mañana escucharás esta canción, me salió del alma y del corazón Un millón de cosas se pintaron para los dos En una casa de ilusiones, de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Sé que mañana escucharás esta canción Me salió del alma y del corazón Un millón de cosas se pintaron para los dos En una casa de ilusiones, de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar Hoy me quedaré, hasta el amanecer, esperándote Hoy me quedaré, hasta el amanecer, esperándote Hoy me quedaré, hasta el amanecer, esperándote Gracias.